¿A qué hora sale el sol mañana? Mañana el sol sale a las 8 y 10 de la mañana. Enciende la lámpara. De acuerdo, enciendo la lámpara. Bueno familia, pues por fin podemos tener el asistente de Google en nuestro reloj Samsung Galaxy Watch 4 y que no sea el famoso asistente que empezó a popularizarse de Alberto. No, porque ese necesitaba muchas cosas muy raras que no están al alcance de la mayoría de usuarios. Aquí te vamos a ofrecer una alternativa, un asistente de Google que es plenamente funcional, bueno plenamente, al menos con la voz sí. En primer lugar, para podernos pasar el archivo, que luego os diré dónde encontrarlo, el archivo al reloj, tenemos que activar las opciones de desarrollador para que se le abran una serie de puertas al reloj. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues fijaos que yo aquí ya las tengo abiertas, ¿lo veis? Opciones de desarrollador. Entonces, ¿cómo se hace? Pues tenemos que ir a Acerca del reloj, Software, y en Software tenemos que darle muchas veces a Versión de Software. Aquí te pone, se ha activado el modo desarrollador. Una vez tenemos el modo desarrollador activado, tenemos que ir a las opciones de desarrollador y activar la depuración con Wi-Fi. En este caso, yo ya la tenía activada. Pues tú tienes que venir aquí, debajo de activar depuración ADB primero, porque si no, no las podrás activar. Activas depuración ADB y una vez activado depuración ADB, tienes que venir aquí. Y entonces verás cuál es la dirección IP del reloj. Si no te aparece, sales un momento de las opciones de desarrollador y vuelves a entrar y entonces te dará. ¿Para qué queremos esta dirección IP? Pues tenemos esta dirección IP, queremos esta dirección IP para poder entrar a través del móvil. ¿Y cómo se entra a través del móvil? ¿Para pasarle el archivo de instalación? Pues se entra a través de una aplicación que se llama BookJager o lo que sea. ¿Veis? Es esta de aquí. Esta la abrimos y nos vamos a encontrar con esto. A ver, no es fácil, pero tampoco es muy difícil. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con el reloj. ¿Cómo nos conectamos? Pues con este enchufe de más. ¿Ves? Aquí hay un enchufito más. Le damos aquí. ¿Dónde nos queremos conectar? Vale, pues aquí tenemos que poner la dirección IP que nos ha dado antes el reloj. Que en mi caso ya la tenía puesta. Y cuidado, porque cuando le das a Connect, fíjate. Aquí te dice, ¿quieres permitirlo? Y tú le tienes que decir que sí. Y una vez le has dicho que sí, aquí ya vamos a tener la conexión. Espérate, que claro, esto no es con publicidad. Tenemos aquí varias opciones y tal. Y fíjate que le venimos aquí y ya nos aparecen archivos que tenemos en el reloj. Vale, pues para pasarle nosotros el archivo de la versión portátil del asistente de Google, le damos a más, seleccionar el archivo APK. ¿Y dónde está el archivo APK? Bueno, pues nosotros nos lo habremos descargado. Y si nos lo descargamos, lo tendremos en descargas. Le damos aquí. Y instalando, 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 instalando. Bueno, aquí en el reloj en principio creo que no nos va a salir nada. Pero instalando, 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 instalando. Y nos tenemos que esperar a que lo instale. Package Installed. ¿Lo veis aquí? Vale. Te tiene que salir el cartelito, el cartelito este aquí abajo, que te dice paquete instalado. Y una vez tenemos el paquete instalado, venimos aquí y nos tendría que aparecer. Fijaos que tenemos aquí. ¿Veis? Aquí ya tenemos Google Go. Google Assistant Go. Pues si le damos aquí, podría ser que no funcionara. Hay veces que se cuelga. Ah, vale. ¿Permitir que el asistente de Google Go grave audio? Sí, mientras se usa en la pica. Hola, ¿qué tal? Claro, al principio se tiene que poner a punto. Hola, Vix. Soy tu asistente y estoy aquí para ayudarte en tu día a día. Estos son algunos ejemplos de lo que puedes probar para empezar. ¿A qué hora sale el sol mañana? Mañana el sol sale a las 8 y 10 de la mañana. Pues ya lo tenemos. Y también nos sirve para encender y apagar las lámparas, la domótica de la casa. Vale, pues ya lo tenemos. A ver, ¿dónde está? Mira, se nos ha puesto aquí arriba. Porque yo ya lo tenía aquí puesto anteriormente. Vale, pues ya lo tenemos. Para saber de dónde podéis sacar el archivo, venís a nuestro canal de Telegram, TodoSmartWatch. Y aquí, fijaos que en el anclado, veréis que está la APK. Si no está aquí, entrad en el archivo, en el canal TodoSmartWatch de Telegram, que también en la descripción tenéis la dirección. Y ahí pedirlo, porque seguro que lo encontraréis. Oye, ¿tenéis el asistente de Google ese que funciona? El Google Assistant Go. Pues ahí os lo vamos a pasar. Este es el canal que tenemos en Telegram para todas las cuestiones de relojes inteligentes, todas las marcas, que cuál me compro, que si este me falla por aquí, cómo se soluciona esto, cómo se soluciona el otro. Pues ahí lo tenéis. Bueno, pues nada, ya tenemos aquí el asistente de Google. Y le decimos adiós, ¿no? Adiós, que tengas un buen día. Gracias, igualmente.